La delegación de Guanajuato, que a partir del próximo 30 de abril actuará en la Olimpiada y Paralimpiado 2014, fue abanderada previo al inicio de su participación en esta competencia. El módulo común de Deirapuato-Guanajuato recibió a los casi 900 guanajuatenses que representarán al Estado en la próxima edición de la justa deportiva más importante a nivel juvenil en el país. La escolta estuvo conformada por la karateka Cintia de la Rue, quien fue la encargada de recibir la bandera y estuvo acompañada por Jorge Castrejón de la disciplina de halterofilia, Salvador Sandoval de básquetbol sobre silla de ruedas, Diana Gómez, taekwondo, Andrea López de tiro deportivo y Steven Martínez de natación de deporte adaptado. Después de mucho tiempo que he estado en selección, nunca me había tocado ser la banderada y para mí también es un súper honor recibir el estandarte de manos del gobernador, para mí es muy padre y muy especial. Y aunque no ensayamos mucho, pero no salió y creo que fue muy bonito y aparte de decir el juramento también estuvo padre. Sí, claro, para reiterar los resultados que se obtengan en la Olimpiada y poder decirles y mostrarles el trabajo que se ha estado haciendo durante muchos años. A falta de que culmine el selectivo de gimnasia artística, rítmica y de trampolín, este grupo representa la cifra histórica más alta de atletas de Guanajuato que irán a Olimpiada, que en esta ocasión se disputará del 30 de abril al 14 de junio en el estado de Veracruz como sede y Puebla, Morelos y Jalisco como subsedes. Durante la ceremonia se hizo un reconocimiento a cinco atletas guanajuatenses que representaron a México en alguna edición de los Juegos Olímpicos. Estuvieron presentes Antonio Latota Carvajal, quien representó a nuestro país en la disciplina de fútbol en Londres 1948, Arturo Manos Santa Guerrero, quien en básquetbol estuvo presente en México 68 y Montreal 76. También se condecoró a Moisés Aldape, de ciclismo en Sydney 2000, Francisco Pérez, clavados en Sydney 2000, y Samuel Álvarez, boxeo en Atlanta 1996. Como invitado especial estuvo Eduardo Najera, ex basquetbolista mexicano, quien compartió con los deportistas su experiencia de esfuerzo y sacrificio para convertirse en un atleta profesional. ¡Gracias!